Gracias. 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 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Parlamento de Extremadura y a este acto institucional en el que celebramos el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En primer lugar, tiene la palabra el presidente del Parlamento de Extremadura, excelentísimo señor don Fernando Jesús Manzano Pedrera. Señor presidente del Gobierno de Extremadura, señor alcalde de la Ciudad de Mérida y senador, señor consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, señora vicepresidenta primera del Parlamento, señor coordinador de relaciones institucionales del Gobierno, miembros del Gobierno, miembros del Parlamento, parlamentarios, parlamentarias que nos acompañan, amigos y amigas, muchísimas gracias por vuestra asistencia a la casa de todos los extremeños, a vuestra casa. Extremadura se une una vez más para reivindicar el respeto que merece cualquier ser humano sin importar su condición sexual, identidad de género, etnia o ideología. El Parlamento regional, en representación de todos los extremeños y extremeñas, quiere sumarse a todas aquellas acciones llevadas a cabo en el mundo contra la discriminación de gays, lesbianas y transsexuales, en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Esta Cámara Legislativa muestra de nuevo su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su lucha contra el racismo, la xenofobia, la violencia de género, la marginación o la exclusión. La Asamblea de Extremadura ha hecho suyas las reivindicaciones de colectivos que sufren marginación o exclusión. Por eso ha acogido los actos institucionales con motivo de los días internacionales del SIDA, del pueblo gitano o de la mujer. Porque estamos convencidos de que la discriminación, con independencia de su naturaleza, es una lacra social que atenta contra los valores tan importantes como la democracia, la tolerancia, la solidaridad o la igualdad. La homofobia y la transfobia son una lacra social que hace que cada día personas en todo el mundo sufran discriminación, difamación y ataques violentos, simplemente porque son lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales o intersexuales. Las Naciones Unidas denuncian que en la actualidad más de 70 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión. Más grave es aún que de estos 70 países, en nueve de ellos, mantengan para estos casos la pena de muerte en la actualidad. El Parlamento extremeño quiere mostrar su más profunda solidaridad con todas aquellas personas que son estigmatizadas por su orientación sexual o identidad de género, así como mostrar su apoyo y el de los extremeños y extremeñas a todas las personas acosadas y discriminadas en el entorno por su condición sexual. Y para finalizar, quiero adelantarles que ya hay una declaración a fecha de hoy consensuada por los grupos parlamentarios que forman el arco parlamentario del Parlamento extremeño, por los tres grupos parlamentarios. Una declaración institucional con respecto al acto que estamos celebrando en estos momentos y que va a ser aprobada en el Pleno, que va a celebrar la Cámara el próximo día 24 de mayo. Nada más y muchas gracias. Seguidamente, tiene la palabra el alcalde de Mérida, excelentísimo señor don Pedro Acedo Pengo. Presidente del Parlamento extremeño, consejero de Salud, senador, parlamentarios regionales, vicepresidenta, señoras, señores, buenas tardes. Si estamos hoy en el Parlamento, que es el corazón de la política extremeña celebrando el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, es precisamente para hacer constar que aquí no se discrimina a nadie, que somos una comunidad abierta, tolerante. Se trata de una iniciativa creada a nivel global en 2004 para conmemorar la decisión de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Además, España y Extremadura van a la vanguardia en el siempre complejo camino de la tolerancia y aceptación de los demás, sea cual sea su opción en la vida. Pese al avance experimentado en diversas partes del mundo en materia de derechos para lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales, aún queda mucho por avanzar en esta materia. Con la celebración de este acto, Extremadura demuestra su madurez y su altura de miras en este terreno. Es más que un gesto para silenciar las voces que quieren de quienes nos critican bajo premisas seguramente falsas. En Extremadura estamos por la convivencia, por hacer fácil lo difícil, optamos por la comprensión y no la discriminación. Es necesario recordar que esta fecha coincide con la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental por parte de la OMS en 1990. La Secretaría de Estados Unidos asimismo apuntó que los derechos de lesbianas, gays y transsexuales son derechos humanos y que ser homosexual no es un invento de Occidente, es una realidad humana. El último mandatario mundial en sumarse a esta corriente ha sido Obama, que aboga por que los homosexuales puedan casarse. Desde la política debemos poner todas las herramientas a nuestro alcance y potenciar el compromiso de hacer extensible el respeto del principio de no discriminación al ámbito de la política exterior, con una exigencia activa a los países que segregan, encarcelan y ejecutan a personas por su orientación sexual o identidad de género, ya que esto supone una grave vulneración de los derechos humanos. En este sentido, debemos trabajar a favor de resoluciones que condenen a estos y otros países fuera de la órbita europea, instándoles a dar marcha atrás en sus políticas discriminatorias. Hay que ser conscientes de la importancia que tiene educar en valores. No se trabaja para que las nuevas generaciones respeten la diversidad como un principio básico de la convivencia política. Inevitablemente, se perpetuará un mundo en el que la homofobia, la transfobia y la bifobia campen a sus anchas. Muchas gracias. En representación de la Fundación Triángulo Extremadura, toma la palabra don José María Núñez Blanco. Presidente del Gobierno, presidente del Parlamento, consejero de Salud y Política Social, alcalde de Mérida, diputados y diputadas, el resto de autoridades, amigos y amigas, compañeros y compañeras del activismo LGBT, muy buenas tardes. No soy yo persona de demasiados protocolos, más bien al contrario, pero permítanme que hoy intervenga con un perfil marcadamente institucional. Y esto es así por una razón muy sencilla. Este acto lo merece, a nuestro juicio al menos, a juicio de los compañeros y compañeras de Fundación Triángulo lo merece y por eso estamos hoy aquí. Precisamente por eso, hace hoy ocho años, tocamos la puerta de este Parlamento, de esta Casa de Todos, antes decía el presidente, para poner en pie esta celebración anual, como una forma de que nuestros poderes públicos se comprometieran contra la discriminación por motivos de identidad y orientación sexual y para que, además, lo manifestaran ante los extremeños y las extremeñas. Este Parlamento fue, entonces, referente nacional. Era el primero que se pronunciaba por estas libertades en nuestro país. Y lo hicimos con altura de miras. Buscamos el consenso y hoy queremos seguirlo buscando. Porque lo concreto de nuestra coyuntura política e incluso las discrepancias que podamos mantener en asuntos específicos no puede impedirnos ver lo fundamental, que es el hecho de que es necesario, es positivo que nuestras instituciones y, en concreto, quienes ostentan la representación política en esta que es la Casa de la Voluntad del Pueblo, se posicionen, se impliquen, se manifiesten en esta causa, que es la lucha contra la homofobia y la transfobia. De hecho, es necesario que consigamos que toda la sociedad, todos los organismos sociales se posicionen, como todos nos implicamos, contra la violencia de género, contra el racismo o contra la xenofobia, por ejemplo. La causa de la igualdad o es una causa de la mayoría de la sociedad o está abocada a ser una causa de segunda. Y nosotros no queremos ser ciudadanos de segunda. Eso que quede nítidamente claro. Pero que valoremos el consenso no hace que olvidemos los matices. No se nos van a olvidar nuestras causas concretas. Y por eso hemos pedido hoy tomar la palabra como colectivo LGBT extremeño. Cuando hace ocho años intervino en este mismo espacio, en esta misma sala, entonces esto era el hemiciclo de la Cámara, recuerdo perfectamente haberme emocionado cuando terminé mi intervención recordando a toda la gente que se nos había quedado en el camino, que ha sido mucha, a todos los extremeños y extremeñas que emigraron de sus pueblos para poder vivir tal como eran, a toda la gente que se tuvo de ir de esta tierra para poder respirar. Hace casi dieciocho años éramos la única comunidad autónoma sin asociación LGBT. Hoy somos varias y a veces hasta nos ponemos de acuerdo. Los que entonces dimos el paso adelante lo hicimos con una idea muy clara. Queríamos vivir tal como somos en nuestra tierra, en los pueblos que nos vieron nacer, en nuestras ciudades, con nuestros vecinos. Y lo queremos seguir haciendo. Queremos que nuestra gente se alegre si estamos enamorados y queremos poder llorar en su hombro nuestro desamor, si es el caso. Queremos que se emocionen cuando nuestros hijos crecen. Queremos vivir en Extremadura, tal como somos, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y lo estamos consiguiendo. Pero que nadie alce las campanas al vuelo. Queda mucho por conseguir. Hay demasiada gente aún, os lo puedo asegurar, con miedo en el cuerpo, con el miedo en los huesos. Mucha más de la que muchos puedan pensar. Aún no se vive para muchos libremente. Y es que los resortes de la homofobia son muy fuertes. Lo sabemos muy bien. Hace siete años, en el Congreso sobre Adopción Homoparental, que hicimos en Cáceres, saludaba en la apertura a las ocho familias LGBT, familias homoparentales que nos acompañaron, solo ocho. Hace menos de un año, en Herbaz, Cáceres, nos reunimos más de trescientas personas, cien familias LGBT. Hoy, Triángulo Familias late de vida. Hay familias de gays y lesbianas con hijos en nuestra tierra. Y viven con nosotros cada día, pero queda mucho por delante. No podemos combatir años, décadas, siglos de discriminación con una publicación en el DOE o en el BOE. Los avances legislativos han sido historia de la libertad en nuestro país. Nuestros avances, los que hemos vivido y disfrutado en los últimos años y se están consolidando, han sido historia de nuestra libertad y de la libertad de este país. Pero los muros del miedo y de la represión no los rompen solo las leyes. Cuando se casaron en esta ciudad, Sole y Sergio, les dije que detrás de ellas estaban todas las mujeres que se habían amado en Mérida, en silencio. Así ha sido nuestra vida muchos años, demasiados, en silencio. Muchos extremeños y extremeñas se han casado ya y esperemos seguir poder haciéndolo en el futuro. Pelearemos por seguir siendo ciudadanos en régimen de igualdad. Pelearemos por lo que sea necesario y para que sea posible el matrimonio igualitario. Debemos decirlo aquí. Ese matrimonio que tanto nos costó conseguir y que tan fácilmente ha asimilado la mayor parte de la ciudadanía. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Quien cuestiona nuestro derecho al matrimonio ante el Tribunal Constitucional está cuestionando, en el fondo, que nuestras familias quepan en esta Constitución. No lo vamos a permitir. Y además sentimos, y creo que es necesario que se sepa y se escuche, que la sociedad está a nuestro lado. Cada vez que uno de nosotros o de nosotras, y esto es importante también decirlo, da un paso adelante, se rompe un muro. Sigue siendo necesaria una auténtica revolución ciudadana, la que solo podemos llevar adelante nosotros y nosotras. con vuestra compañía, pero solo nosotros y nosotras podemos romper de verdad los muros emocionales que se rompen cada vez que un gay o una lesbiana se muestra tal como es cuando nos mostramos como somos. Hace ocho años dudábamos si hacer una convocatoria pública de concentración o de manifestación iba a tener respuesta. Hace dos semanas, lo hablaba ahora con el presidente, estábamos 15.000 personas en una fiesta por la diversidad sexual en Badajoz. Pelearemos por los derechos conseguidos, seguiremos defendiendo lo que creemos que es nuestro, nuestra dignidad, como lo son los derechos ganados tras años de pelea, décadas de lucha, en democracia y antes de ella. Pero, como decía, más allá de estas cuestiones concretas, de lo doméstico, no olvidamos el sentido general y básico de este acto. Hace dos días asesinaron a Erick Martínez en Honduras. Yo ya he perdido la cuenta del número de activistas gays y lesbianas asesinados en ese país. Digámoslo claro, con la complicidad de nuestros gobiernos. Es la verdad. Ricardo, un abrazo enorme. Hace unos meses murió David Cato asesinado en su casa, en Uganda. El gobierno había alentado la discriminación homófoba y un periódico publicó su dirección, su casa, la de su casa. Al día siguiente ya no estaba con nosotros. Hace pocos meses asesinaron de una forma vil, horrible, a un joven adolescente en Chile, Daniel Zamudio. No lo vamos a olvidar. Me lo decía Silvia. Nos tenemos que acordar de Claudia Vía, una amiga. Murió hace unas semanas en Argentina. Cinco países nos siguen matando por ser como somos, 78 nos encarcelan. Nosotros lo tenemos claro. Mientras haya alguien en cualquier parte del mundo que no pueda amar a quien desea libremente, seguiremos teniendo trabajo por delante. Es el día de recordar todo eso, básicamente eso que es lo que nos une, de buscar el consenso para implicarnos todos en ese sentido y todas. Pero también es el día de recordar que la homofobia puede tener muchas aristas. Y debemos decir aquí, porque creo que es nuestra obligación moral decirlo, que no es de recibo que los recortes generen la caída del Plan Nacional del SIDA. Si se puede transmitir ese mensaje a Madrid, lo agradecemos. No es el caso de Extremadura, también debe decirse. Quiero terminar recordando tan solo una cosa. Todo esto no lo pedimos nosotros. Lo pide nuestro Estatuto de Autonomía. Y eso lo han firmado todos los diputados y diputadas de esta Cámara en la pasada legislatura. Por consenso, el actual Estatuto de Autonomía reconoce la obligación de los poderes públicos a vigilar la discriminación por motivos de identidad y orientación sexual. El anterior Estatuto no nos recogía, no nos reconocía. En esa foto no salimos. Era la foto de la Extremadura de entonces. En esta, sí. El Estatuto en vigor sí nos reconoce. Reconoce esa obligación y eso incluye también el reconocimiento como tales de nuestras familias en plural. Gracias. A continuación, vamos a ver el corto titulado «El mueble de las fotos», dirigido por Giovanni Macelli. Este corto ha recibido varios premios, entre ellos el de «Somos Iguales», del Festival de Cine Gay y Lésbico de Extremadura. El mueble de las fotos del salón es el escaparate de mi familia. Estamos todos. Mi padre, mi madre, mis hermanas, abuelos, primos, tíos, cuñados, amigos... Y yo. Yo con uno, con tres, con cinco, con nueve, trece, diecisiete, veintitrés, veintisiete, treinta y treinta y dos años. Sonriendo para las visitas. En el estante inferior derecha, sección niños y mascotas. En la izquierda, fotos viejas de familiares muertos, que en realidad no deis acuerdo de cómo se llaman. Bueno, mi madre. En el de en medio, fotos espontáneas. Pues mi hermana con sus amigos, una fiesta de disfrazos, la cena de Navidad, día de piscina... Mi padre haciendo el tonto... De todo un poco. En el de arriba, las parejas. Por cierto, volviendo a uno de los amigos de mi hermana. Cuando nos casamos, le regalé a mis padres una foto nuestra, en un marco de plata. Les encantó. Les encantó, pero no la pusieron en el mueble del salón. Al año siguiente, volvimos a intentarlo. Ni tampoco coló. Supongo que podíamos estar separados, en estantes del mismo mueble, pero no juntos en el de las parejas. Por eso, este año, no les hemos regalado ninguna foto. Hemos hecho algo mejor. El año pasado, mi hermana se casó en mayo. Y mi primo en octubre. Solo tuvimos que colocarnos en el lugar acordado. En las fotos del grupo, la gente más interesante está en los extremos. ¡Vuala! Aquí estamos, juntos en el mueble de las fotos, sonriendo para vosotros, las visitas. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite. Nadie es mejor que nadie. En representación del colectivo gay y lesbiana, tienen a continuación la palabra doña María Domínguez Calvo y don Ricardo Figueroa. Buenas tardes a todas y a todos. Soy María, tengo 25 años y vivo en Badajoz con mis padres y mis dos hermanas. Tenía 11 años cuando me di cuenta de que me gustaban las niñas y no los niños. Esto me sorprendió. Pensé que era la única que le pasaba algo así. Me decía a mí misma que en todo Badajoz solo yo vivía esa extraña sensación. ¿Cómo podía pasarme eso? A partir de ahí, poco a poco, se lo fui contando a mis amigos y me di cuenta que para nada soy la única. Ahora la pregunta es ¿por qué la gente no lo cuenta? No creo que a lo largo de mi vida me haya encontrado demasiados problemas por ser lesbiana, aunque todavía tenemos que escuchar descalificaciones y sé que hay gente que no nos acepta. Pero afortunadamente cada vez son menos. Sigue siendo un problema que no haya más referente, sobre todo para las chicas. En esto, como en todo por ser mujeres, también vamos por detrás. Es muy difícil todavía encontrar una lesbiana famosa, incluso sin ser famosa. Y esto nos influye porque la gente nos sigue viendo como bichos raros. Cuando la gente se deje de esconder nos daremos cuenta de que no somos tan pocas las personas homosexuales. Yo quería aportar a la lucha por los derechos de las personas homosexuales precisamente esto, mi naturalidad. Cuando hablo con la gente y tengo que hablar de mi pareja, hablo en femenino, con total normalidad. Nunca me he escondido y no quiero hacerlo. Por eso estoy aquí. Porque con actos como el de hoy hay que dar un empujón a la sociedad para acabar con la indiscriminación. Yo he tenido siempre el apoyo de mis padres, de mis hermanas, de mi familia en general. Y creo que su testimonio también puede ser muy útil en un día como hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo, soy hondureño y actualmente vivo en España como asilado político por orientación sexual por haber dedicado mi vida a la lucha de los derechos del colectivo LGTB. He trabajado con diversas organizaciones. Soy cofundador del movimiento LGTB en Honduras en 1990 a causa del VIH. Fue la primera asociación que formamos fue la Asociación Hondureña de Homosexuales en lucha contra el SIDA que alcanzó una gran importancia en el ámbito de la concientización sobre la enfermedad asesorando a todo tipo de organizaciones. Desde ese momento chocamos con la burocracia estatal y con las organizaciones religiosas tanto a nivel colectivo como personal. Yo tenía 17 años cuando inicié en el movimiento el costo fue que me expulsaron del colegio por haber salido del armario. Durante 20 años nos encerraron en el ámbito del VIH se nos negó la posibilidad de denunciar los abusos a los que se veía sometido el colectivo LGTB a pesar de eso pudimos trabajar. Después del golpe de estado en el 2009 en Honduras la represión a la que se nos sometió se multiplicó tanto que la primera persona en morir después del golpe de estado fue un activista gay a los cuatro días de haber muerto. Después de dos años son 175 compañeros y compañeras que han sido asesinados a partir de ese momento cada semana asesinaban dos o tres compañeros y compañeras las compañeras trans eran las más vulnerables la mayoría de los compañeros asesinados pertenecían al grupo a este grupo en ese momento yo trabajaba con una organización que se llama Renacer y nos dedicamos a denunciar la situación lo que nos convirtió en la organización más visible para el régimen golpista nuestro secretario Walter el más visible del colectivo sufrió tres secuestros intentaron sacarlo del país durante dos meses pero el gobierno se adelantó y hubo un cuarto secuestro resultó en su asesinato el siguiente en la lista era yo sufrí tres intentos de secuestro el último de ellos en casa de mis padres donde me estaba escondiendo fue cuando me di cuenta de la magnitud del peligro que corría yo y todos los que estaban en mi entorno no sabido que se siente que le causen el sentimiento de culpa de que pueden asesinar a una persona por estar al lado tuyo acudí a COFADE que es el comité de familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras ellos me enviaron con una tribu indígena estuve escondido con ellos dos meses hasta que me encontraron tuve que salir de ahí y sufrí otro intento al intentar recoger un dinero que me facilitarían para huir del país dos hombres en una moto me dispararon me volvieron a salvar los Lencas y pude regresar a Tegucigalpa el 13 de abril del 2010 y cogí un avión a España que fue el primer país en brindar asilo político a las personas que en Honduras estaban siendo perseguidas supe cuál era mi destino un día anterior en este punto me gustaría agradecer también a todas las organizaciones involucradas para que yo pudiera seguir aquí vivo cuando 175 compañeros no lo lograron y muchos miles están todavía sufriendo día a día la represión y la el silencio del gobierno de Honduras porque ni uno de estos casos ha sido investigado siquiera también agradecer a CEAR que es el centro español de ayuda al refugiado que tuvo mucho que ver así como a Fundación Triángulo que tuvieron muchísimo que ver para que pudiésemos para que yo pudiera estar vivo he vivido en primera persona lo que significa la represión la homofobia la xenofobia por eso soy plenamente consciente de las necesidades de este colectivo y mi vida no tendría sentido si me alejara de la lucha a pesar de todo y si pudiera volver atrás volvería a luchar con la misma manera y con las mismas convicciones y con la misma fuerza aún sabiendo las consecuencias muchas gracias ha sido muy emocionante escuchar a María y a Ricardo y emocionada estará la madre de María a la que vamos a escuchar ahora mismo tiene la palabra doña Natividad Calvo no sé si me saldrá la verdad la palabra porque no pensaba que iba a tener tantos espectadores la verdad buenas tardes no digo tantas cosas como han dicho ahí señoras señores no sé cuánto buenas tardes a todos me llamo Nati a ver si soy capaz y soy ama de casa y vivo en Badajoz y tengo tres hijas incluidas mis mariquillas como yo les digo bueno yo he crecido en una sociedad donde la religión y la mayoría de las personas decían cosas malas de la homosexualidad sin embargo creo tener una mente abierta mi hija María es lesbiana le gustan las chicas igual que le gustan las chicas los chicos a mis otras dos hijas y digo bien igual porque en mi casa mis tres hijas son iguales la única diferencia son sus distintas personalidades María nos contó en su adolescencia su inclinación sexual no me cogió por sorpresa porque las madres tenemos un sexto sentido y yo me lo intuía lo único que me preocupó fue que la pudieran discriminar hacerle comentarios desagradables y en el peor de los casos que pudieran sufrir algún daño físico que tienen que pasar por encima de mi cadáver claro eso lo añado jamás he podido entender que unos padres puedan rechazar a sus hijos por su orientación sexual esos hijos no podrán contar sus vivencias y sentimientos y sufrirán por no poder contar con su importantísimo apoyo cuando se dice que la homosexualidad es una enfermedad lo he dicho mal entiendo que sí pero no solamente no digo que sí por la enfermedad sino porque por el tiempo que han tenido que estar callados y han tenido que estar sin expresarse libremente sus sentimientos y entonces por eso es por lo que yo digo de ir a lo mejor al médico para que les ayuden psicológicamente es por lo que digo no porque esté de acuerdo que sea una enfermedad ni mucho menos a mi hija la quiero más que a mi vida se me nota estoy muy alterada y creo que ese amor me hace ver claramente con total normalidad su condición de lesbiana los padres no deberían discriminar a sus hijos por este o por ningún otro motivo la orientación sexual de cada persona hay que llevarla con total naturalidad las relaciones se establecen libremente entre las personas y tienen que ser respetadas en definitiva se trata de ser feliz y nuestro deber como padres es proporcionarles a los hijos la manera de encontrar ese camino hacia la felicidad buenas tardes y un saludo para todos muchas gracias para cerrar el acto tiene la palabra el presidente del gobierno de Extremadura excelentísimo señor don José Antonio Monago Terraza muy buenas tardes yo si me lo sé Nati pero a fuerza de repetirlo presidente del parlamento de pues seguro que sí y lo hará fenomenal presidente del parlamento consejero de Extremadura alcalde de la ciudad de Mérida consejero de salud miembro de los grupos parlamentarios que hoy se han dado cita de los tres grupos parlamentarios que forman la asamblea de Extremadura grupo parlamentario popular grupo parlamentario izquierda unida grupo parlamentario socialista miembros del gobierno queridas amigas y amigos ya se ha dicho aquí hace apenas mes y medio resonó en todo el mundo el nombre de Daniel Zamudio asesinado en Chile por ser homosexual tenía 24 años y varios miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre demostrando la repulsa a la violencia de toda una sociedad y lamentablemente no fue el último afortunadamente respeto tolerancia derechos igualdad son términos que van resonando día a día con más fuerza en la sociedad del siglo XXI son valores que retumban hoy en esta sala y que propiciaron la justicia que conmemoramos en esta fecha porque hace hoy 22 años la asamblea general de la organización mundial de la salud efectivamente eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales aquel día la sociedad de todo el mundo avanzó en el camino de la igualdad porque aquel 17 de mayo fuimos capaces de enfrentarnos en un paso más contra la intolerancia han sido muchos los pasos dados desde entonces en 2007 los derechos humanos abarcaron el ámbito de la orientación sexual y se resaltó que las leyes que penalizan la homosexualidad violan el derecho internacional de no discriminación y hoy damos un paso más en nuestra comunidad porque por primera vez se conmemora este día con un acto en el Parlamento de Extremadura en lugar de representación de todos los ciudadanos el escenario de sus libertades y derechos de la igualdad de todos los extremeños pero este alegato no es nuevo en esta casa ya en 2010 los dos grupos parlamentarios presentes entonces nos unimos en la defensa del respeto y la tolerancia en la denuncia de las situaciones que vulneran los derechos y atentan contra la dignidad de las personas se ha dicho aquí también fuimos capaces de imprimir en el texto más importante que tiene esta comunidad el respeto a la diversidad en nuestro estatuto de autonomía todos compartimos que el mejor equipaje que puede tener una sociedad es la tolerancia y la lucha sin cuartel contra cualquier tipo de intransigencia o exclusión porque nadie puede ser víctima del estigma la exclusión o la violencia y porque la discriminación en cualquiera de sus formas es una agresión a la noción misma de los derechos humanos en los que creemos como sociedad solo con la aceptación de las diferencias se llega a la igualdad y ningún país puede alcanzar su desarrollo si sus ciudadanos no son tratados en el respeto y la dignidad que merece todo ser humano ningún insulto ningún desprecio debe tener cabida en la sociedad extremeña porque ese tampoco es el carácter del extremeño y os aseguro que el gobierno defiende vuestra reivindicación permanente de la tolerancia porque una sociedad tolerante tiene abiertas las puertas del futuro y porque ese es uno de los motores del progreso de una sociedad hoy defendéis esos mismos valores en el parlamento y hoy los representantes políticos recordamos más que nunca que debemos ser los primeros garantes de la justicia social es nuestra obligación defender los derechos de todas las personas y muy especialmente de aquellas que en algún momento han sufrido la discriminación legal o social por cualquier motivo es nuestra obligación velar por la libertad y los derechos de todas las personas pero el estigma la discriminación y la violencia solo acabarán si la sociedad trabaja duramente para erradicarlos soy consciente que tenemos un largo camino por delante nunca ha existido un mejor momento para comprometerse a eliminar la homofobia y la trasnofobia de nuestra sociedad y esa es nuestra meta hoy damos un paso más en ese camino un paso que será un salto en nuestro progreso hacia el futuro situemos a Extremadura una vez más como paradigma de la tolerancia el respeto y la dignidad muchísimas gracias a todos para finalizar el acto doña Clara López y doña Raquel Barco alumnas del Conservatorio Municipal de Música de Mérida nos interpretarán una pieza musical gracias aplausos Música de Mérida 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 El acto ha finalizado buenas tardes Música de Mérida 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 Gracias. Gracias.